¿Qué tiene que decir la pintura sobre los exiliados, sobre los muertos, sobre el sufrimiento de los pueblos indígenas, sobre las madres de hijos desaparecidos? ¿Qué tiene que decir la pintura cuando quiere hablar de las grandes injusticias del mundo? ¿Por qué no hablamos un poco hoy sobre Oswaldo Guayasamín? Oswaldo Guayasamín nace en la ciudad de Quito el 6 de julio de 1919 y fallece en la ciudad de Baltimore el 10 de marzo de 1999. Este pintor ecuatoriano comenzó su carrera desde niño vendiendo pequeños dibujos a los turistas, hasta que eventualmente, tras conflictos con su padre, terminó por acceder a la Escuela de Bellas Artes local. Hacia 1941 consigue el título de pintor y escultor, siendo el mejor alumno de su generación, y hacia 1942 tiene su primera exposición personal, la cual provoca un gran escándalo, ya que señala aquellas injusticias de las que eran objeto los pueblos indígenas ecuatorianos. En este mismo año emigra hacia México y se vuelve alumno y ayudante de José Clemente Orozco, probablemente el mejor de los muralistas mexicanos y el que tiene más compromiso con los derechos de las clases marginadas. Orozco no solo ejerce una gran influencia en su estilo pictórico, sino que remarca la importancia de un discurso que soporte la obra de arte. A partir de esta amistad, Guayasamín entabla otras grandes relaciones amistosas con otros intelectuales de la época como fue el caso del poeta Pablo Neruda, quien le invita a recorrer la gran nación americana para conocer de primera mano aquellas situaciones que él desea plasmar en sus lienzos. De este modo, Guayasamín recorre no solo México, sino también Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, diferentes países donde este pintor reconoce algo que él ya sabía, que los pueblos indígenas viven grandes injusticias debido al sometimiento que durante siglos han ejercido los descendientes de europeos sobre las personas cuyo color de piel pareciera marcar una inferioridad frente a aquellos de pieles más blancas. Esta diferencia, esta marginación, estas injusticias obligan a Oswaldo a tomar partido dentro de su obra. Hacia los 36 años, Guayasamín ya formado como un humanista, gana el premio de pintura hispanoamericana, un certamen que paradójicamente es entregado en Barcelona. Su primera serie, Guacayñán, proviene de un vocablo quixua que significa el camino de las lágrimas. Esta era la ruta que había recorrido este pintor. Este era el sufrimiento que se reflejaba en grandes obras que tienen el sello característico de los que aprendieron de la mano de José Clemente Orozco. Un estilo que proviene del gran moralismo mexicano, pero que se adapta a la pincelada particular del autor ecuatoriano, que en cada cuadro representa el gran sufrimiento de los hermanos indígenas. 103 cuadros producto de un recorrido de dos años por las diferentes naciones latinoamericanas. Su segunda serie, La edad de la ira, recuerda a la juventud de Guayasamín como luchador social, como divulgador de la injusticia. Esta exposición, que recorre desde Roma hasta Santiago de Chile, va a conmover a los espectadores que se enfrentan directamente al gran sufrimiento de las guerras del momento, a la hecatombe humana que marcó los años 60 y a las revueltas socialistas y comunistas que se enfrentaban a un capitalismo cada vez más creciente. Podríamos pensar, desde nuestro cómodo lugar en la actualidad, que estas series eran ingenuas. Pero no por ello son menos importantes. No había ingenuidad en la gran lucha de clases de los sesentas. Ni había ingenuidad ni inocencia en las grandes masacres que Guayasamín le tocó vivir en estos años. La edad de la ira refleja esta frustración, este grito del autor, del pintor, que quiere mostrarle al mundo lo que sucede en su tierra. La tercera serie nos muestra el sufrimiento desde un lado más humano. Mientras vivo siempre te recuerdo. Un grito casi infantil de un autor que recuerda en las diferentes obras donde perviven mujeres en momentos tiernos de una maternidad muchas veces secuestrada en Latinoamérica. Mientras vivo siempre te recuerdo es el grito de Guayasamín hacia su madre. Una oración silenciosa para esta mujer que definió su vida, pero también para aquellas mujeres que tienen en sus manos a sus hijos y como no, aquellas que pasan días, meses y años buscándolos entre los muertos y los desaparecidos. Esta obra, Mientras vivo siempre te recuerdo, cambia la paleta oscura clásica de Guayasamín por una paleta que evoca la esperanza, que evoca la búsqueda y la ternura. Otros 103 cuadros desde 1996 hasta 1999. Ya en su madurez Guayasamín sigue ganando premios. Sao Paulo, Barcelona, México, países que le abren las puertas y abrazan el discurso humanista de su trabajo. Recordando a su maestro, Guayasamín también trabaja la pintura mural. Algunos de los más importantes, los murales Ecuador, de 1948 donde refleja la historia de su país. Historia de la civilización, un mural que realiza en la facultad de jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, enteramente realizado con mosaicos de cristal de Venecia. En esta obra, Guayasamín simplifica su opinión sobre la historia del mundo. La religión, la guerra, la esclavitud, el temor a las armas atómicas. Guayasamín se asoma a los que serían los grandes temores de la humanidad en los próximos tiempos. Un cuarto mural, el sacrificio de 3.000 aborígenes glorifican la presencia del Ecuador en el río del Amazonas. Una narrativa épica que nos habla de aquellos triunfos del hombre sobre lo desconocido, pero también de aquellos temores que surgen de la oscuridad. Un mural que nos recuerda a Joseph Conrad en cuanto que aquella oscuridad tan grande es capaz de envolver la esperanza y el miedo, pero que solo poniéndonos a esta oscuridad podemos pensar siquiera en algún futuro. Una enorme obra en la cual conviven, como en todas las obras de Guayasamín, el reclamo por una mejor vida, por una realidad más justa. Una obra que también sintetiza historia y esperanza. Guayasamín es esto, historia y esperanza en tonos ocres, en paletas tradicionales surgidas del aprendizaje con uno de los grandes. Paletas que van mutando poco a poco, que se desarrollan y que evolucionan y que conllevan en sí mismas el ADN de toda una nación. Estas paletas morenas como también era morena la piel del pintor, la piel de su gente y la piel de su pueblo. Una paleta surgida de pigmentos terrosos que nos van a recordar a todos que el origen de la civilización está en aquellos pueblos que perduran en sus tierras originales. Y probablemente por esto es que es tan importante Oswaldo Guayasamín, porque hay artistas que crean belleza en un mundo a veces cruel y despiadado. Y esto es admirable y merece el aplauso y el éxito de los que se conforman con volver el mundo un poco menos terrible. Pero hay una genealogía de aquellos pintores que habitan la miseria, reconociéndola y abrazándola. Que se comprometen con valores muchas veces incomprendidos. Que vuelven los pinceles un arma para atacar y defenderse. Que miran a la miseria y donde otros voltean el rostro ellos reconocen la necesidad de evidenciar que esa miseria es una culpa colectiva. Y que dentro de esa miseria habita tal vez la gran belleza del género humano. Una humanidad que queremos negar a los marginados, a los pobres, a los desplazados, a los que sufren día tras día y día tras día sobreviven frente al desprecio de los más afortunados. En esta realidad, lejos de la fama, de la opulencia, de los grandes beneficios del capital, una genealogía de artistas han encontrado su tema. La nobleza de los rechazados habita en sus lienzos. Reconociendo en el color de su piel la más pura de las humanidades. Trazos de una violencia demencial donde perviven las lágrimas y los muertos. Guayasamín orgullosamente se proclamaba indio y testigo. Volvía suyas las lágrimas y suyas las luchas de los oprimidos. En cada cuadro el pintor exigía justicia y en cada mano crispada reclamaba nuestro cinismo. En Guayasamín viven los muertos de las dictaduras, pero también los gritos del pasado y del futuro. Sin condescendencia nos arroja la cara a la pobreza y el sufrimiento para recordarnos que no estamos solos en el mundo. Que por cada risa una madre llora a sus hijos desaparecidos. Que no puede el arte ser todo belleza. Que el arte es más que nuestro placer estético y más, mucho más, que un divertimento burgués. Guayasamín es vida y muerte. Drama y tierra y carne. Dolor y violencia que ignoramos día con día en búsqueda de una felicidad quizás sobrevalorada. En cuanto que ésta es producto del egoísmo. Mira, nos dice Guayasamín, no olvides, no cierres los ojos, no endurezcas tu corazón, que no sea pasajera tu pena. Mira y que tu corazón no sea frío al drama de los olvidados. Mira y sufre con ellos y no por ellos, porque sólo los corazones crueles sienten lástima. Mira cómo el arte no es un juego, ni un chiste, ni está hecho para tu diversión pasajera. Mira y no dejes de mirar. No voltees el rostro a los indios que soportan y pelean y cuya lucha es la más digna, porque no pelean por dinero ni por opulencia. Mira a los que no pelean por odio ni por venganza. A los que luchan por la única razón que vale la pena luchar. Justicia para los que no quieren más que vivir en paz. Un grito profundo que perdurará mientras perdure la injusticia. Y esta tiene que ser una pintura furiosa e irritante, porque algunos insisten en volver a la pintura de Guayasamín un objeto de mercado y con ello secuestrar su verdadero poder, una fuerza inherente a las grandes obras de arte. La posibilidad de juzgarnos desde la enorme humanidad de sus autores. Todos tenemos sangre indígena en nuestras manos o en nuestras venas. Y es desde ahí que pinta Guayasamín. Reclama nuestra culpa y nuestra atención. Y con amor, como hacen los grandes pintores, cambia el mundo. Porque este es quizás el fin último de la pintura. Sobre la belleza vacía y el egoísmo cobarde. Guayasamín está muy lejos de esto. Está en la genealogía de los grandes pintores que pintan por y para la gente. Y esta es quizás la más noble de las actitudes que puede adoptar un artista. Esta es mi opinión sobre Oswaldo Guayasamín.